Música Para él, él va a hacer fuerza, para él toca con un dedo no, solo con un dedo así, tocar ahora vuelve a hacer la prueba con esta mano ahí y levanta el otro brazo y ahora haz fuerza ahora estás haciendo conexión con el tatuaje y ahora tócate otra parte que no haya el tatuaje ¿qué piensas? que no es positivo tócalo de nuevo es muy negativo es un cuchillo con la luna pero es como estás clavando algo es como que vas a matar a alguien ¿piensas que eso es positivo? ahora ha cambiado de parecer ahora no lo pienso ahora tócate el tatuaje con la otra mano con la otra mano y levanta el brazo venga, un poquito más arriba no, arriba ahora tocando en otra parte del cuerpo que no hay tatuaje tú juzgarás tú misma ¿qué es esto? ¿el ángel es positivo? ¿el ángel es positivo? tampoco este tatuaje tampoco es positivo y es que los jóvenes se ponen cualquier cosa se tatúan cualquier cosa pero tienen conexión negativa ¿entras en una tienda de tatuajes y qué hay? son todo imágenes negativas una calavera, una serpiente en una iglesia hay otro tipo de imágenes pues ángeles pero en una tienda de tatuajes es todo negativo ahora lo va a limpiar este tatuaje los otros no los puede ver pero este lo va a limpiar va a limpiar este tatuaje te va a doler un poco es doloroso venga, levanta el brazo tócate el tatuaje un poquito más arriba ahora está limpio ya no tiene conexiones lo que pasa que los otros no los puede ver porque no los puede limpiar porque no los puede ver pero se puede bajar es una bravita no es posible no es posible no es posible y de otro y de otro y el otro que tienes en el otro pie no tiene eso no lo va a no algo que sentigo no, algo que ciertas no algo que mu insegur ah, les dice lleno, sí háñlí, sí hätten mía, ok Tócatelo, a ver, haz la prueba de la fuerza. ¿Qué tal? Muy importante que no vayas nunca más en una tienda de tatuajes, porque es muy negativa. Está lleno de energía negativa. No hacen caso nunca a los niños, a los jóvenes, ¿eh? Es que todo tiene conexión con el lado oscuro. Imagínate, él ahora te ha ayudado, pero si no hubieras arruinado tu vida para siempre, ¿eh? Así que ahora no hagas más caso ya de ningún tatuaje, ni de... en una tienda de tatuajes. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Dice, remove this, and open tongue, and she open to me this. ¿Cómo comes? ¿Cómo comes? I don't know, I don't... ¿Cómo me vas? ¿Cómo me vas a hacer algo? 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 ¿Sabes, sabes, en mi país, es hermoso, perfecto? En su país, para parecer bonito, ¿no? Para parecer bello, pues se pone en la nariz. ¿Sabéis quién se pone así como tú? Los búfalos. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si los búfalos se enfadan, pues de esa manera tienen un gancho para poderlos coger. Y los pueden así arrastrar. Hay muchísimas cosas preciosas que puedes hacer en la Madre Tierra. Disfruta de todo lo bello que hay en la Madre Tierra de los pájaros. No te pongas cosas en la piel. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.